Bienvenidos a la aldea digital del Cell Infinitum 2015. Las personalidades y empresas que participarán en la aldea son de las más destacadas internacionalmente. Gente y empresas que a través de la innovación están influyendo en la transformación del mundo y la sociedad. En México seguimos y seguiremos contribuyendo significativamente a la digitalización del país. A través de fuertes programas de inversión, capacitación, innovación y mejora continua, conscientes de la importancia de que México cuente con infraestructura de vanguardia como medio principal e indispensable para accesar a todo lo que esta nueva era trae de oportunidades. La aldea digital estará abierta para todos desde hoy hasta el 26 de julio. Tendrá más de 30 talleres de educación, salud, empleo y tecnología. Programas de capacitación y emprendimiento para pymes en coordinación con el Instituto Nacional del Emprendedor. Está soportada en más de 125 kilómetros principalmente de fibra óptica con una conectividad de 100 GB que es equivalente a tener más de un millón de personas jugando videojuegos simultáneamente y que dará cobertura de estas características gratuitamente a toda la zona. Participarán 71 conferencistas nacionales y extranjeros. La aldea no se limitará al Zócalo. Contará con streaming y grabación de las conferencias, presentaciones, talleres y actividades para que cualquier persona pueda participar desde cualquier lugar. Habrá también zonas de entretenimiento con realidad aumentada, realidad invertida y simuladores. Y una muy importante exposición de arte y cultura presentada por el Museo Sumaya. Resulta muy satisfactorio comprobar que la esencia de la reforma, así como su visión de progreso y de inclusión son compartidas por empresas líderes como Telmex, como Telcel, que a través de su programa de educación y cultura digital del cual forma parte la aldea digital, contribuye a construir un México mejor conectado, más competitivo y más influyente. Hoy podemos decir que por tercer año vamos a estar llenos de conectividad en el Zócalo capitalino. Nada más y nada menos estamos buscando llegar a poco más de 300 mil visitantes en esta experiencia. Aquí está el conocimiento hoy en la Ciudad de México. Conocimiento, ciencia, tecnología. La experiencia de inclusión digital más grande del mundo en la CDMX. Muchas gracias.